Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos más a mi canal, estamos en otro episodio más de este Let's Play de Infamous, el console, estamos justamente donde lo dejamos, y la verdad es que estos últimos episodios los estoy grabando seguidos, totalmente vamos a bajarnos aquí porque parece que aquí Dersin está poniendo un poco el equilibrio, el pobre, y nada pues hemos hecho una misión secundaria principal, hemos hecho cosas ya por aquí, estas de destruir las bases estas del DUP, que controlan la parte de la ciudad, y nada más, vamos a dirigirnos ya pues a la misión principal, y vamos a ver, tenemos por aquí una cámara, tenemos por aquí una cámara, que ahora mismo, vale, ahí la estoy viendo, vale, vamos a destruirla, ahí está, ya que las cámaras la verdad que las odio bastante gente, ahí tenemos otro chisme de estos, no sé si estará arriba, a ver si podemos coger otro fragmento, la verdad es que necesitamos, creo que necesitaba tres más, si no me equivoco, tampoco me da mucho caso, me marca por aquí, ahora donde estará, pues no lo sé, tenemos a enemigos, vamos, va a tocar el jaleo, si quiero coger el maldito fragmento, es que no sé si está aquí abajo, es que me marca por aquí, pero no es exactamente, tío, va, que cojones, vamos a por él, Ah, ya me han visto, quería pasar desapercibido, buah, tío, pero con esta gente, desapercibido nada, venga, vamos, una y dos hormigón, los cabrones, venga, a la, eh, vale, perfecto, enemigo sometido, ¿dónde está el maldito neón ese, tío? hay el maldito fragmento, tío, es que me marca aquí, pero no, están muy escondidos a veces, míralo, mira dónde está el maldito fragmento, venga, uno más, ya tenemos, cuatro necesitamos, creo que no sé si dos o uno más, no lo tengo muy claro, vamos a ver por aquí arriba, no sé si habrá otro, puede que sí, puede que no, sí, vale, lo tenemos aquí, menos mal, esto ha sido fácil de encontrar, vale, vamos a echar un vistacillo, y vamos a ver si ese que he comentado en el anterior episodio, esto ya está, era uno que creo que valía cinco, no, esta sin mejorada, ¿no? pueden ser sometidos con un solo rayo de neón, sí, vale, necesitamos otro más, sí, eran seis, vale, pues, mira, ahí está, ahí tenemos el otro, está muy lejos, pero bueno, ya lo tengo visto, tengo visto, estás por aquí campeón, ¿por qué no te agarras, tío, en ningún lado? vale, vale, vamos allá, esto parece un invernadero, tío, vale, veamos, es que lo tenemos por aquí, hay uno por aquí, no sé dónde exactamente, a ver, por abajo no creo que esté, vale, pues, sí, tiene que estar abajo, escuchan disparos, no sé si me están disparando a mí, o están disparando abajo, pues aquí tiene que haber uno, es que me marca aquí, pero no sé dónde está, mira, aquí tenemos a este, vamos, no me joda que se ha fumado, tío, ah, no está ahí arriba, hijo de perra, tío, se me ha ido, vale, 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 ya te veo, hijo de puta, tío, ahora, macho, menos mal, uff, joder, con lo que ha costado, gente, vale, vale, tenemos aquí policías, podemos someter, vamos a someter o ayudar, o así, mejor dicho, civil curado, vale, este no podemos hacer nada, vale, la misión está aquí, o sea, que la hemos clavado perfectamente, venga, venga, anda, anda, barrido radiante disponible, vamos a utilizarlo, no, como lo veis, es que seguramente ahora haga la misión, y me, venga, vamos a hacerlo, seguramente tenga que volver a hacerlo otra vez, rellenarlo, pues bueno, ya que estamos, pues venga, lo hacemos tú, pero que ya te digo, seguramente voy a empezar la misión, y me va, me va a pedir que, seguramente, redada antidroga, enemigos sometidos por tres, y por qué me siguen disparando, por qué me dispara este, tío, ah, porque hemos pedido, vale, policía herido, no sé, que me está disparando el poli, pues le he disparado, evidentemente, vale, vamos a hacer la misión principal, tenemos, vamos bien de neón y eso, vale, pues venga, vamos allá, empezar misión, el fan, oye, ¿eres del Sin Rowe? Sí, ¿quién es? Un gran fan de tu trabajo, nada más, la pintada que pusiste en el Space Needle, el conflicto yin yang del deseo aviar, no, entiendo lo que haces, todo lo de dar poder a los que haces, que no tiene, tiene voz de chaval joven, pues si quieres ayudar, ayúdame a dar con un conductor escapado, que quizá esté por aquí, en el Distrito Lantern, oh, para qué lo quieres, o es la quieres, solo quiero estrecharle la mano, sea hombre o mujer, vale, he oído que el DUP, piensa coger a todos los posibles conductores, a los que ha atrapado, y llevárselos a una instalación, que han construido en el centro, se supone que el convoy, pasará por el Distrito Lantern, cortando por el paso elevado, de la I-90, ¿sabes si alguno de estos tipos, tiene poderes de verdad? oh, sí, sí, eso seguro, del todo, sí, gracias, eh, perdona, ¿cómo decías que te llamabas? eh, soy, soy Eugene, es una copiadora de nombres, mira, como el de, Eugene, como el de The Walking Dead, se llama Eugene, vale, y ahora qué, hay que ir para allá, ahí tenemos otro frappe, creo que tenemos ya la mejora, eh, la hemos cogido, ahí está, éxtasis de, éxtasis mejorada, ahí lo tenemos, venimos atrapados, en una burbuja de éxtasis, con el L1, pueden ser sometidos, con un solo rayo, dándole un pequeño, solo un toque, ya son sometidos, ya nos cuentan, eso no va a venir de coña, tío, perfecto, sí señor, vale, otra mejora más, esta mejora es importante, por eso cuestan tanto, ¿no?, porque son importantes, eh, por aquí hay una, no sé si arriba, está quieto este, este no se mueve, son de estos que están ahí ya, están como destruidos, seguro que está aquí, bien, aquí arriba, bien, perfecto, vale, tenemos uno, y nos dirigimos hacia allá, donde está la misión, vale, está aquí abajo, hemos subido, y no nos marcaba, pues tiene que estar aquí abajo, vale, vale, aquí, estoy pensando que lo más fácil aquí, podría ser bajar un poco la carretera, ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies, ¿no podrías volarla? no, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco, voy a cortar los soportes, y los camiones los harán descender un poco, ¡Bam!, bloqueo de carretera express, tengo curiosidad de a ver cuál será el siguiente conductor, el tipo de soportes metálicos tiene el paso elevado, tengo curiosidad, ¿no?, por saber qué poder tiene, ¿no?, la verdad es que el león, me gusta más que el del humo, las cosas como son, soportes del paso elevado, oiga si, esa zona aquí el mando, vale, por aquí tenemos uno, dispara los soportes metálicos al paso elevado, para debilitarlos, vale, no sé si con cohete, es que me sale esto de la huella, estoy disparando, los soportes estos, pero no les hago nada, ah, vale, son estos de aquí, vale, vale, los de arriba, vale, nos quedan dos más, no te vayas, no te vayas, vale, tú ven para acá, tú ven con papi, ya que estás aquí, no te me vas a escapar, vamos, vale, ¿por qué este no va? vale, es este de aquí, siempre sé los que están de, vale, 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 aquí estamos, estamos haciendo amigos, parece que no hay tráfico arriba, sí, bueno, porque los del DUP lo tomaron y, lo cerraron al tráfico civil, ¿qué? ¿ya has acabado con los soportes? sí, ya está, me voy arriba, a prepararme para jugar al pollo con el DUP, bueno, vamos a esperar a la noche, en teoría, nivel de karma campeón, el DUP pone chalecos amarillos a los bioterroristas, que capturan para que sean fácilmente identificables, ¿están jugando ahí con el móvil? yo no soy, yo no soy de, de jugar con el móvil a los juegos, la verdad, el móvil lo utilizo para, lo típico, redes sociales y poco más, no soy de jugar, la verdad, aparte de que soy bastante torpe, ¿no? ¡Qué puños! Eugene, cuéntame algo, tío, ¿cómo identificas a los autobuses de prisión? No sé, están trasladando a muchos prisioneros, así que, tal vez sean autobuses. ¡Oiga! ¿Qué ha sido eso? Venga, vamos allá. Vamos a ello. ¿Habéis visto ahora como la mejora esa se nota? Los hemos, digamos, con el, los hemos enredado con eso, ¿no? Con el ataque ese, el L1. Y ahora podemos... Venga, dadme esos prisioneros y no dejaremos estar, ¿vale? Vale, danqueta destruida. No sé cómo, pero lo hice. ¡Uh, cuidado! Cuidado que no dan. ¡Hostia, absorber humo no, tío! No quería absorber humo, quería absorber neón. Cago en la más salada. La hemos liado parda, ¿eh, gente? La hemos liado pardísima. ¡Wow! Vale. Bien. Bien. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con estos. Vale, sí que verá que el humo lo tenemos bastante bien equipado, ¿no? Pero bueno, es que a ver, comparación con el león se me mola más. también tenemos mejorado también este, o sea que... Necesitamos humo. Cuidadito. Vale. podemos someter aquí. Vale. Podemos someter aquí. Vale, tenemos a otro. Cuidado. Cuidado. Vale, nos quedan... Nada. Nos quedan tres. Bueno, nada. Creo que no nos queda nada. Hacemos un poco de vida. bien, guay. Uh, cuidadito, eh. A ver si podemos someter a este. Te quiero someter a un par más. Vale. Nos quedará este y otro más. Y ya podemos hacer el ataque. Venga, vamos a por ese. Vale. Vamos a hacer el ataque, va. Nos quitamos de tontería. Yo quería... Pero bueno, sí, bueno, por lo menos hemos cambiado un poquito. Volvemos otra vez al humo. Pero bueno, me gusta más el león, la verdad, las cosas como son. Me gusta mucho más. Busca conductores, el autobús, el de la presión de UP. Pero antes de nada vamos a coger... Bueno, no puedo, ¿no? Bueno, veremos así. Registrar autobús. Vamos a ver. Lo malo va a ser que para seguirlo, como tengamos que seguirlo como a fecha en su día, con el humo va a ser complicado, porque con el león, para subir y eso, escalamos perfectamente a la primera, no tenemos que hacer nada más. Eugene, esos autobuses pasaron de largo. ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé. Hay señales de radio por todas partes. No logro determinar a dónde se dirigen. Espera. Vamos a cambiar, ¿eh? ¿Has escuchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Yo vi en ese momento... ...la operación del móvil con la que estuve trasteando. Te envío un enlace. Eh... Sí. La tengo. ¿Qué hace? Es un rastreador de señales. Permite escuchar las comunicaciones del DUP. Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal. Oh, tío. Interesante. Esto tengo que probarlo yo. No hay señal. Sube más alto. Vale. Pero antes vamos a coger un fragmento. Ya que está por aquí... Creo que está aquí arriba. Fíjalo. En ese momento me marcaba... No es que me marcara, sino que me decía de... Está ahí arriba. Lo veo. Eugene, no capto más que ruido con esto. Será porque hay demasiados edificios altos y bloquean la señal. Asciente un poco más para conseguir claridad. Vale. Subemos el fragmento. Busca el primer autobús. Ya sé que todo subirá alto, ya lo sé. Pero quería hacer esto. Primero. Rastrear señal. Gira para determinar la dirección de señal del DUP. Vale. A ver si que está... Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás. Eh, Eugene. Tengo algo. Te lo dije. Vale. Vale. Vale, 198 metros. ¿Y ahora qué? Sube más alto. Lo que no entiendo... Ahora es como yo sé si voy... En qué dirección... Me marcaba por ahí, parece ser. Pero... Vale, tengo que ir subiendo. 113. Está para aquella dirección. Por ejemplo, vamos a subir a este edificio que pone Seattle. Vamos a subir aquí mismo. Y nos marca... Vale, es aquí donde marca DUP. Están aquí. Ya os lo digo yo que es aquí. Vale. Vale. Vale, es el aquí por cojones, vamos. Vale. Eh, derrotar la fuerza del DUP que protege en el primer autobús de... Prisión. Vale, veamos allá. Vale, ya tenemos uno. Habéis visto que... Es más... ¿Se fijaros? Con un simple toque... Vale. Lo hacemos todo como más fácil. Vale. Cuidadito con este. Este quiere marcha. ¿Dónde estás, campeón? A ver, ven para acá. Vale. Tranqueta destruida. Vamos allá. Vamos allá. Supongo que habrá una mejora para poder que permanezca más tiempo en el aire. Entonces nos da más tiempo cuando hacemos el ataque este. Vale, ya lo tenemos. Arriba disponible. Creo que no va a hacer falta. Estamos bien aquí. Queda uno solamente, ¿no? Queda este. Vale. Buscar conductores en el primer autobús de prisión. De todas maneras vamos a destruir esto. Vale. Esto nos da más... Más puntos, supongo. Bueno, fijaros ahí una base del DUP también. Registrar autobús. Cuidado. Tú eres de los nuevos, ¿no? A ver, cuidado. Esto neón, ¿eh? Primero. Pero, antes de nada... Antes de nada, gente... Vamos a hacer el ataque especial. Vale. Nos hemos cargado como si nada, ¿eh? Con el ataque. Eh... Bueno, quiero neón. Quiero neón. Vale. Tenemos que localizar el segundo autobús. Gasteamos señal. Está por aquella dirección. Vale. Tiene pinta de ser donde pone... Hay DUP que no sale en rojo en el minimapa. Tiene pinta que hay un helicóptero. Tiene pinta de... De ser ahí seguro, en esa torre. Vamos, ya os lo digo yo. Yo digo yo que es ahí. Vale. A ver cómo coño subimos. Claro, es que es eso. A lo mejor necesitamos ahora el humo. Para subir ahí, ¿sabéis, gente? Para subir necesitamos ahí humo. Neo no... La verdad es que no. Sí, hay que cambiar, ¿eh, gente? Si no, no vamos a poder subir ahí. Pero vamos, clarísimamente. Bueno, espérate. Ahora la he liado, ¿no? Pero ya me entendéis. A ver. Vale, a ver cómo lo hacemos. Estoy mirando a ver si veo las otras. Las otras cámaras. Otra es aquella. Lo que pasa es que ahí no llegamos. Bueno, sí. Hemos llegado perfectamente. Vale. Venga. A tomar por culo. Ahí está el helicóptero. Vámonos. Va a ser jodido esto, gente. Vale. Aquí no tenemos humo. Vale. Me da igual. Humo o neón. Ya me da igual. Vale. Ok. Uf. Cuidadito. Buah. Me ha dado, pero bien. Vámonos. Vamos a escondernos. Uf. Cuidadito, gente. Bien. Le hemos dado, ¿eh? Bien, 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 bien. Le hemos hecho pupita al helicóptero ese. Mola, bien. Creo que queda otro, ¿eh? Había otro, eran dos, creo. Ahí está el otro. Bien. Ahora, toma por culo. Vale. Eh... Vale. Bueno, por lo menos hemos llegado aquí. Ahora creo que necesitamos el humo. Aquí ya no llegamos. Vale. No, tío. Otra vez, no. No me jodas. 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 Vale, estamos aquí Aquí hay una cámara Por lo que veo No sé dónde Vale, a ver Vale Y esto está más arriba Vamos a ver si podemos Subir por alguna zona Hay que seguir subiendo Vamos a subir por aquí Vale, rastrear la señal Necesitamos ayuda Son demasiados Están por todas partes Por todas partes La niebla No veo nada ¿Lo oís eso? Aquí está por ahí Ahí está Vale, es aquella zona Lo que Aquí arriba creo que hay algo ¿No? Esto sí se puede destruir Creo Vale, esto es el DUP Esto tiene que ser como Esto se puede destruir Vale, tenemos otro Vale, guay Me están disparando Me han metido Me han metido un francazo Pero vamos Pero bien metido Gente No sé quién ha sido Pero vamos Me han metido un francazo De la hostia Vale, ahora Podemos subir aquí arriba Vale, ya tenemos fragmentos Vale, ya tenemos fragmentos Guay Bueno Vale Vale, mando móvil El DUP destruido Nos dan bastantes Hay un franco Hay un franco Por ahí Ah, vale Ese es de gilipollas Tío Este es el que Está disparando Vale Pues venga, fuera Venga, guay Tenemos cinco fragmentos Aquí pillamos dos más Vamos a poner con siete El otro ¿Dónde está? Aquí arriba Me han matado ¿En serio, tío? Me ha quemado el humo Ese, tío El fuego Mira dónde está, tío Vale Venga Vamos Vamos a ver Lo que tenemos de mejoras Gente Tenemos bastantes cosillas Del neón Esto necesitamos Karma 4 Burbuja extendida Aumenta la duración De la burbuja De esta Si se le uno La duración Vale Concentración Láser Frena brevemente el tiempo Al acercar la imagen L2 Es útil para apuntar Los puntos débiles del enemigo Y tener karma del bien O simplemente para alcanzarlos En la cabeza Y ganar karma del mal Ah, claro Si le damos en la cabeza Ganamos karma del mal Claro, está Vale Lo del cuerpo a cuerpo Ya lo tenemos Rayo de fósforo Estos son seis fragmentos Uf Hombre, esto puede estar bien Frenablemente el acercar La imagen L2 No da más tiempo Para Burbuja extendida Aumenta la duración De la burbuja de éstasis L1 Está más tiempo Vamos a utilizar esta De la burbuja de éstasis Y aquí nos faltarían dos Y el siguiente ya sería ese Sí, porque vamos a utilizar Más eso que no Necesitamos ayuda Son demasiados Están por todas partes Por todas partes Vale No veo nada Lo oís Oís eso Son ellos Vale Subo lo más alto Por aquí hay una cámara O debería de haber Señala Vale Cámara destruida Vale Voy a enseñar Sube lo más alto Vale Espérate A ver si podemos Vale Bueno Marca clarísimamente Por ahí Vale Lo que pasa Que a ver como El problema Es como Vamos a subir ahí Bueno Está claro Que va a ser por ahí ¿No? Pero No lo tengo muy claro Yo Vuelvo a la orilla Y me va a mandar Al mismo Ante El sitio de antes Lo estoy viendo Ah no Localizar el segundo De autobús Vamos a subir Aquí arriba Vale Es por allí Gente Si Hay jaleo Hay jarana A ver Veamos Vale Vale Ahí tenemos Otro Vale Esto no va a venir Bien Buah Que nos matan Tío Buah Estamos muertos Gente Buah Madre mía Chaval Nos han Vale Venga Vamos allá Vale 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 Otra más Vale La torreta Está destruida Ah Toma por culo Esto No A subir Un mono Vamos a subir Neón Vale Pues nos marcaba Por aquí ¿No? Más para allá Más para esta zona Vamos a subir Aquí arriba Por aquí Por aquí Tenemos más señal Hay que estar por allá Por aquella zona Seguimos rastreando Vale Nos marca aquí El segundo autobús Aquí está No Absorber humo No Tío Aquí está el autobús Coño No hay señal Sube más alto Creo neón Tío Me da una rabia Esto Tío A ver Veamos Joder El cabrón Este ha salido Por aquí Ala Uno menos Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya que Bueno Todavía nos queda Otro autobús Registrar Tenemos que localizar El último autobús Parece ser que todavía Queda uno más Y ya llevamos Cuarenta y tres Bueno Cuarenta minutos grabados Más Lo que pasa que Bueno Lo voy a editar Porque me han matado Varias veces O fallado En el tema este De pasar Por esos puentes Por esa zona Que la verdad Es que si no lo haces bien Pues te caes a la orilla Y tienes Bueno te caes al mar Y tienes que volver a la orilla Y te vuelve Y no te deja al lado Si no te deja otra vez Tienes que volver a hacerlo todo De nuevo Y eso Un poco coñazo La verdad Pero bueno Así que nada Gente Espero que os esté gustando Este gameplay Tanto como a mi La verdad Es que mola muchísimo Este juego Vamos a subir el neón Ahora Ahí está Porque la verdad Es que prefiero más el neón Me gusta más Ahora mismo Nos hace mucha más falta Y lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio De este Infamous Un saludito Y hasta la próxima Adiós